¡Hey! Bienvenidos a la Lega del Minuto, yo soy Magi Sunshine y hoy te voy a contar todo lo acontecido esta semana. Terminada la fase inicial, Estralizuru se mostraron imparables. Movistar R7 logró consagrarse con la llave superior, mientras que The Kings se despide de la apertura con una gran victoria. Si te perdiste algo, entonces te recomiendo ver el juego entre The Kings e Infinity, en el cual los reyes mandaron el infinito a la llave inferior con Bugax y su Tryndamere. Además, si sos fan de las águilas, no te podés perder el juego entre Estralizuix Karma, en el cual José Dodo satisfació a la fanaticada, trayendo a su imparable Nunu y logrando de esta manera la victoria. En la llave superior tenemos a Estralizuix Karma, mientras que Zuru usará lo propio frente a Movistar R7. Por otro lado, en la llave inferior a Infinity y All Knights, deberá darlo todo si no quieren despedirse tempranamente de los play-offs. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguno de los enfrentamientos. Yo soy Magi Sunshine, nos vemos en la grieta. Gracias. Gracias.